Aquí estamos con don Fabián Salto, el dueño del mejor restaurante de Puerto Viejo y de Sudamérica. ¿Por qué de Sudamérica? Porque es el único en su género. He dedicado a una ciudad, al Puerto Viejo de la Yer, en este caso al Puerto Viejo de la Yer, recuperando nuestras raíces. Raíces viendo quiénes fueron los grandes hombres que hicieron grandes esta ciudad, que muchas personas por la nueva generación no conocen. Y esto es un homenaje realmente para ellos, recuperar nuestra identidad, nuestras raíces. ¿Y atención? ¿Desde qué hora la atención aquí en este bello restaurante? De 7 de la mañana a 3 de la tarde. Ahí cerramos para que volviera a limpiar el restaurante, que mantenga limpio. Y de ahí volvemos a abrir a las 6 de la tarde, hasta las 11 de la noche, de lunes a sábado. Y el domingo está abierto solo de 7 de la mañana a 3 de la tarde, que es el domingo criollo, que todo es cocinado en leña, ollas de barro. Ollas de barro, leña. Bueno, y gracias a usted, mi amigo Don Fabián, por darle trabajo a la gente de Puerto Viejo. ¿Cuántos colaboradores tiene usted aquí? Bueno, aquí hay como 30 personas. ¿Cuántas? Directamente, 30 personas trabajan directamente, ¿sí? Y siempre me ha gustado invertir aquí en mi ciudad, es lo más importante. Yo vivo en el exterior por 36 años, pues, pero mi dinero lo traigo acá para que nuestros amigos de Puerto Viejo, las personas que no tienen trabajo, invertimos aquí, pues, de cruzita, yo construido el edificio, del cual, pues, llegaron muchos extranjeros a invertir también, porque iba. O sea, aparte, es que compraban los apartamentos, también venían familiares, compraban casas, y así sucesivamente en una cadena de apoyar a nuestra gente. Usted es un puertovejense que ama su tierra. ¿Quién ama su tierra? Claro, yo soy enamorado de mi tierra, de muy niño, yo crecí en un barrio del centro de la ciudad, al lado de la Pedro Guala, Alejo Lascano, y 9 de octubre, donde era la galla del chinito. ¿Y por qué no se les da este local en forma de olla? Bueno, porque son nuestros aborines, nosotros hoy en el campo actualmente todavía cocinamos olla de barro. ¿Qué significa una olla de barro? Una olla de barro, pero no de barro barro, esta es una olla con una estructura metálica increíble, tiene siquiera unos 40.000 puntos de soldadura, tiene dos estructuras metálicas para cualquier antisísmica, y no hemos escatimado gastos para que nuestra ciudadanía se sienta segura. Bueno, y don Fabián, ¿y el público ha respondido? Gracias a Dios, gracias a Dios, que hemos tenido la acogida aquí en Puerto Viejo. El fin de semana, pues no había cabida para tanta gente, que hemos tenido que decirle, por favor, no podemos atender a mucha gente, también por el aforo, velando en el cuidado de nuestros ciudadanos también. Y este día viernes vamos a inaugurar el segundo piso ya, pues con unos bailadores de tango argentinos, y también el famoso Yo me llamo José José, que vamos a tener aquí, pero solo con reservaciones para evitar que no haya pasado mucha aglomeración, y solamente cierta cantidad de personas. Y en este momento nos están trayendo una mesita, pues, con... que son más máquinas de coser antiguas, pero ya con tablitas, nada, son originales, son antiguas. Y yo me... y la idea del restaurante-museo, el restaurante-museo, este es un restaurante-museo, muchas antigüedades tienen aquí ustedes, invitamos a la... Aquí tenemos mucha historia, no solo acá, sino está la historia de nuestra ciudad, que es lo más importante. Mire esta belleza, una máquina antigua, hecha a mesa para el restaurante. Ah, te vas a decir, aquí vas a decir... Para que la gente coma. Para que la gente coma, hecha por mi hermano David Sánchez. ¿Cómo es David? Hola, mi hijo, ¿cómo estás? David. Es un artista reconocido aquí a nivel de Manaví. Internacionalmente, porque los productos él, los llevan para otros países. El mejor restaurante de Sudamérica, le estoy dando lija aquí, clavando aquí una familia, una fachada en las casas antiguas, hecha con el quinche. Esta la creó mi hermano, David Sánchez, creó esta fachada. Con el quinche, con el material que se usaba hace años, ¿no? Hecho de paja, con la caca de burro, que revolvían. De vaca. De vaca. De paja. En quinche. Incluso tenemos arriba todavía los habitantes de siempre, las palomitas. Ah, sí, sí, esas palomas son, son este, yo pensaba que era verdadera. Son invitadas. Son invitadas. Son amigas de la lechuza. Aquí pueden venir a ver muchas cosas, muchas cosas antiguas. Tenemos ahí en esa foto de la esquina a los, a las grandes, los personajes del Puerto Viejo. Tenemos a Matenoy Negalaza, Delgado Copiano, Kiko Morlá, Alberto Sedeño y otros que se me escapan de la mente. Tenemos el primer centro de aquí, el Papagayo, el centro de eventos. Ah, el Papagayo, ya. Claro, antes del recreo, la vega, estaba el centro de eventos del Papagayo. La historia de Puerto Viejo aquí está plasmada en fotos, en las paredes del mejor restaurante de Sudamérica, La Hoya. Muchas gracias, don Fabián, por la entrevista, que Dios los bendiga. Amén, gracias a ustedes. Esperemos que venimos aquí estos días con la familia, también a comernos, a servirnos algo aquí. Muchas gracias, voy a hacer una toma afuera. Perdón, perdón, vamos para que vean. Aquí está, aquí está este restaurante, está aquí en la, en la perimetral de Puerto Viejo. Por aquí pasan los buses, que ya vienen de Cruzita, de Cruzita. Acá va la gente para Guayaquil. Este es el restaurante, miren, La Hoya. El restaurante, ¿sabes? No, 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 no. En esta celebración, ¿sabes? No, no, no. No, no, no. Seguridad, aquí está el restaurante, el mejor restaurante de Sudamérica Eso por un empresario que ha querido invertir su dinero aquí en su tierra Bueno, están todos invitados a este hermoso lugar Que Dios los bendiga grandemente